Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Jueves 27 de agosto del 2020 nos encontramos en la parroquia Sucre, uno de los sectores más afectados por la COVID-19 en el Distrito Capital. Acompáñenme a verificar si se están cumpliendo los protocolos de bioseguridad en toda esta zona. La Iguana nos encontramos en la parroquia Sucre. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia.